Hey bandita, el día de hoy vamos a hacer una rodada especial, vamos a tomar algunas fotos venimos aquí con camioneta, entonces vamos a buscar diferentes spots donde tomar fotos y a ver como nos quedan ahorita, este es uno de los spots que elegimos porque pues como ven es como tierra muy muy suelta, es como muy como muy polvosa entonces ahorita vamos a tomar unas fotos a ver qué tal, qué tal sale vamos a empezar esta bajadita polvorienta otra vez Erjulipo f*** f*** ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien frío aquí! ¡Suscríbete! ¿No sentiste el cambio de frío así, el chingón? ¡Bien chingón! ¡Cardio bien cabrón! ¡Ah, que sí! Estuve acá a la hora allá y nada más una partita Ahí anda la curva Ahí está todo un gran pector por ahí Sí, se sintió bien cañón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuck! 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 Oye, como que pusieron piedras Como que pusieron piedras ¿Qué hay? ¿Qué vas a poner? ¿Eh? ¿Qué vas a poner? Sí, así que nos querían matar ¿Se recuerdan en los videos anteriores? Este, limpiamos Y ahorita que venimos Resulta que ahí Está tapado Como que alguien vino a limpiar ya Como que nos hemos Ya tenemos otro video en el canal Donde andábamos en el parque Sierra Morelos También Estaba igual Ahora tenemos que Recorrer un poquito Para Para ver que esté Que esté libre la La pista En que pusieron piedras Ramas Voy a bajar un poquito más Bueno, ya veremos Si más abajo hay Pero Aquí esta entrada Si estaba llena de ramas ¿Qué? ¿Qué? Se va a llenar De aquí Si, mira. No mames. Se va apuntando a decir, yo esta bien, esa rienda ya. Ajá. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, 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 este güey, este güey. Dije, me vas a echar el pinche perro, pero no, gracias bro.